Y es inútil que vuelvas lo que fue ya no es Y es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera ya más Y es la historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor y ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Y es la historia de siempre, de un amor que se fue Y es la historia de siempre, de un amor que se fue Y es la historia de siempre, de un amor que se fue